Son las 7 de la mañana con 18 minutos y este es precisamente el tema que vamos a abordar ahora con nuestro invitado, Pablo Zambrano, Pontón, docente universitario. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. En primer lugar, le quiero pedir un criterio general sobre el contenido de este plan de prosperidad anunciado por el gobierno y que estaría vigente entre 2018 y 2021. Sí, muchas gracias la invitación, Eduardo. Bueno, le decía, digamos, venía pensando justamente en que al fin se da un plan económico luego de 10 años en donde más se privilegió el manejo ideológico político por sobre la doctrina económica. Y yo veo con buenos ojos porque tiene proyectos muy buenos como, por ejemplo, devolverle al sector privado nuevamente la capacidad de generar riqueza en el país. El Estado no está para generar riqueza, o sea, realmente hay que decirlo. El Estado está para poner la infraestructura, dictar el marco institucional, las leyes, en fin. Pero es el sector privado el que debe tratar de conseguir los recursos que hagan que nuestro país progrese y se convierta en una potencia latinoamericana. ¿Por qué no? Si países de similar tamaño como el nuestro, ahí tiene el caso de Chile, por ejemplo, con 16 millones de habitantes, y es una potencia continental en desarrollo. Allí se han sucedido gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de todas las corrientes, y sin embargo sigue siendo un país desarrollado. Disculpe, pero estoy revisando los 11 puntos contenidos en el plan de prosperidad y ninguno de ellos dice lo que usted afirma. O sea, el plan de prosperidad no tiene como objetivo inmediato, puede que en alguna medida la reducción, por supuesto, o la desinversión pública genere nuevas actividades privadas, pero ese es un efecto indirecto, no lo tiene el plan del... Justamente bien la pregunta porque me permite aclarar. O sea, en primer lugar lo que dice es que se va a buscar la optimización del aparato público, es decir, del sector público, y esto implica evidentemente reducir su tamaño. Y hay unas cifras contundentes, hay unas cifras contundentes que yo las analizo en el libro Tratado de Macroeconomía, y es que del 2000 al 2006, en dolarización, porque no quiero venir a la época del sucre, del 2000 al 2006 nuestra economía tenía un tamaño del 25% frente al PIB, el gasto público, y crecimos en el 5,6%. ¿Qué pasó luego del 2007 al 2017? Aumentamos el tamaño del Estado al 40% frente al PIB, y nuestra economía creció en el 3,4%. ¿Qué significa esto? Que mientras más Estado usted le ponga, va a haber más trabas a la inversión privada. ¿Por qué? Porque un Estado más grande necesita impuestos más grandes, necesita endeudamiento, y justamente es lo que vemos. O sea, la gente muchas de las veces se fija simplemente en que hay demasiada deuda en el país, y resulta que lo que está mal es el tamaño del Estado. Bueno, ahí sí entramos en materia, digamos, el punto uno de este plan Prosperidad es la reducción del tamaño del Estado, que se plantea como una prioridad del gobierno, reduciendo 20 instituciones, ministerios, secretarías, institutos, agencias dependientes del Estado. Dentro de ello está también el tema de la optimización de las empresas públicas, como lo hemos visto. Pero aquí yo le quiero preguntar lo siguiente. Este plan es un plan autoimpuesto, es resultado de una necesidad, de una toma de conciencia respecto de los problemas acuciantes, el desequilibrio fiscal, la no sostenibilidad de un modelo de gasto basado en la expansión del gasto de la década previa. Así es. Pero es una tarea que se autoimpone el gobierno. Así es. Y vale decir el país, porque de alguna manera todos participamos en los efectos y consecuencias de estas decisiones. Pero esto está dentro de lo que el Fondo Monetario Internacional pretende o aspira, o el Fondo Monetario Internacional quiere ir más allá de este llamado plan de prosperidad. Bueno, yo lo que pensaría es que con el Fondo Monetario o sin acuerdo es necesario un ajuste en la economía ecuatoriana. Porque debemos volver a la racionalidad económica, debemos dejarnos de la ideologización que hubo en la década pasada, donde solamente se conseguía financiamiento de organismos ideológicamente o de países ideológicamente afines al nuestro, como el caso de China. Hoy por hoy, si se firme... ¿Usted cree que somos países ideológicamente afines? Así es. Bueno, China le presta a Estados Unidos. ¿Usted diría que allí también hay afinidad? Lo que pasa es que China, o sea, ideológicamente sigue siendo socialista en la parte política, ojo. Pero en la parte pragmática, digamos, son una economía capitalista. O sea, es muy buena su pregunta para aclarar eso. Pero definitivamente, o sea, mire usted el caso de China. China no solo le ha prestado a Ecuador, le ha prestado a Venezuela, otro tipo de países también, obviamente, que tenían, digamos, esa afinidad socialista. Hoy por hoy, más bien, Lenín Moreno le acusan de irse a la derecha, pero yo creo que más bien se ha ido hacia el centro, tratando de ser más pragmático. Y obviamente, dentro de eso, o sea, también, si me permite, para retomar un poco el plan de prosperidad, ahí no solo se habla de la parte económica que la habíamos topado, sino también de la parte social, de la parte, obviamente, redistributiva. Y evidentemente, para que usted tenga redistribución, debe primero sanear las finanzas públicas, porque de lo contrario, si no tiene los ingresos suficientes el Estado, lo que sucede es que lo debe financiar de alguna manera. Y la única forma de financiarlo en dolarización es aumentando la deuda o aumentando los impuestos. Aumentar los impuestos sería recesivo. Más bien, yo recomendaría, paralelamente al hecho de que se baje el tamaño del Estado, también dar incentivos al sector privado, a los consumidores, en fin. Yo no estaría de acuerdo con subir ni un solo punto del IVA, que justamente parece ser una de las intenciones dentro de la propuesta con el fondo. Es lo que se rumora, al menos. Nuevamente le pregunto, el Fondo Monetario Internacional tiene una serie, o tendrá una serie de recomendaciones. La pregunta es, ¿estas recomendaciones son coincidentes con lo planteado en el llamado Plan Prosperidad? ¿O irá más allá en algunos aspectos y en cuáles? Bueno, yo creo que definitivamente el Fondo Monetario Internacional es un organismo que tiene una mala fama terrible y tiene la fama de que exige ajustes a los países, pero como le decía, en el caso ecuatoriano necesitamos con fondo o sin fondo ajustarnos y volver a la realidad. Eso básicamente... Muy amable por su presencia y respuestas a estas inquietudes. Pablo Zambrano Pontón, docente universitario. Estamos hablando sobre un tema del que seguiremos hablando en próximas entregas, porque evidentemente constituye el tema clave de la economía y lo será durante un largo tiempo. Siete de la mañana, veintiséis minutos. Nuestro director nos dice, ¿vamos a un corte? Vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos hablando con Homero Castanier, asambleísta por Creo. Se viene el debate y la discusión respecto del veto presidencial a la Ley Orgánica de Comunicación. Ya volvemos.